¿Por qué es importante el proceso de atención a nutrición? Porque muchas personas en algún momento me han comentado, oye, ¿por qué hiciste un curso de este tema pudiendo hacer de algunos otros? Te voy a compartir cuál es mi opinión al respecto de este punto. Para mí realmente la base, para mí, Luisa Callejas, quizás para alguien sea diferente y lo respeto, más sin embargo, para mí es como que la base de todo lo como vamos a ir integrando cada una de las enfermedades y el apoyo nutricional en base a este proceso de atención a nutrición. Es como que la base de la pirámide, ¿sí? Para yo poder saber qué tipo de alimentación, qué tipo de, si voy a dar una fórmula, algún leche materna, o voy a dar una dieta sólida, voy a dar nutrición parenteral, voy a dar nutrición enteral, etcétera, lo que se te ocurra, es importante que primero analices cuáles son las características que tiene este paciente. Si de momento yo me voy a, bueno, le voy a indicar una alimentación enteral, pero no sé ni cuáles son las características, ni cuánto requiere este paciente, no nos vamos a poder, este, pues ahora sí que guiar para realmente recuperar al paciente. Si te das cuenta, lo que hacemos en este proceso de atención a nutrición a grosso modo, es primero conocer cuáles son las características generales de este paciente, qué enfermedad tiene, cuáles son las implicaciones nutricionales que tiene este paciente con esta enfermedad que tiene actualmente. Ahora, ¿en qué estado nutricional se encuentra? ¿Está en sobrepeso? ¿Está en obesidad? ¿Está normal? ¿Está con un grado de desnutrición? Para cada uno de los grados de desnutrición, el tratamiento nutricional es diferente. No para todos le vamos a dar lo mismo. Por eso es que es importante analizar este punto. Posteriormente voy a analizar la parte de los bioquímicos, cómo se encuentra. ¿Hay alguno que esté alterado y por qué? Porque en base a esto voy a evaluar si el plan de alimentación que voy a dar va a ser acorde para que este parámetro no se siga alterando. Bueno, clínicamente cómo está, ha tenido diarrea, estreñimiento, tiene distensión, tiene preglucemias, etcétera. Todo esto el cuadro clínico que me está mostrando, porque también voy a considerar este punto para aterrizarlo en el apoyo nutricional. ¿Sí? Y finalmente, ¿qué está comiendo? La cantidad de energía que yo le estoy dando actualmente es la adecuada para permitir cubrir esas demandas energéticas. Hay que evaluar todo esto. Si te diste cuenta, yo no me puedo ir al final y decir, le voy a dar esto y esto y esto porque necesito analizar estos puntos. Posteriormente, ¿cuál de todos estos que yo identifiqué, cuál es el que realmente tiene una afectación en este momento en su salud, en su estado de nutrición? Y en base a ello, ahora sí, ¿cuál va a ser mi apoyo nutricional? ¿Qué tipo de alimentación va a ser la adecuada? Alimentación, una alimentación normal, alguna dieta licuada, alguna dieta polimérica, una nutrición parenteral, una nutrición enteral, dependiendo de las características que tenga. Cuánta cantidad de energía, de proteínas, de agua requiere para que todo este cuerpo engrane y siga su proceso de crecimiento y de recuperación, que es a final de cuentas lo importante de saberlo hacer para que realmente esto tenga un impacto en la salud y en la calidad de vida del paciente. Y finalmente, ¿cómo yo voy a evaluar si esta intervención es la adecuada? ¿Qué quiere decir yo tengo la ganancia de peso y de estatura la adecuada? ¿Ha tenido mejoría en los bioquímicos? ¿Ya aumentó la ingesta de energía? ¿Ya ahora ya no se distendió, ya no tiene DR, etcétera? Pero también es evaluar si esa intervención que yo realicé es la adecuada. Y como te diste cuenta, todo esto ya lo englobamos en estos pasos. Ahora lo que yo te voy a enseñar en este proceso de atención nutricional es que lo hagamos paso a paso de forma muy detallada y que tú vayas observando cuáles son esos puntos que vas a necesitar para realmente poder obtener esos resultados que tú andas buscando. ¿Sale? Hasta aquí este video. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 Gracias.